llegó el momento de presentarte una comparativa un poco extraña digo un poco extraña porque estamos delante de una gráfica tope de gama esta es la RTX 3090 versus la RX 6800 decidí hacer esta comparativa porque aquí hay una diferencia en precio descolosal por ejemplo esta cuesta 580 dólares la RX 6800 580 dólares la 3090 esta versión que es la ultra del fabricante EVGA cuesta 1800 dólares a precio regular si tú a la tienda ese es el precio oficial porque ahora mismo con la escasez en las tiendas la va a ver más cara pero bien que quiero yo mostrarte en esta comparativa prueba de rendimiento ves mal diferencia entre una y otra a nivel de teoría de estas dos gráficas ya se ha dicho todo aquí yo me voy a concentrar en prueba de videojuegos y prueba de rendimiento lógicamente sabemos que la 3090 con 24 gigas de VRAM y esta viene con 16 gigas de VRAM GDDR6 versus GDDR6X 24 gigas versus 16 fíjate el precio 580 16 gigas de VRAM 1800 24 gigas de VRAM por qué decidí hacer esto decidí hacerlo porque 1800 dólares vale la pena pagar 1800 dólares por una gráfica como esta te atreverías tú a pagar todo este dinero dado a que los resultados que voy a mostrarte en esta RX te van a sorprender a mí la verdad es que he estado probando ambas gráficas y los resultados me han dejado con la boca abierta que de hecho hasta me lo estoy pensando estoy pensando salir de esta gráfica y quedarme con esta y ahorrarme mil y pico de dólares me ahorraría 1300 dólares más o menos y esto es sin contar los impuestos porque está con impuesto y todo casi se me metió a dos mil dólares y está con impuesto y todo 600 y pico de dólares esto es algo los impuestos nunca se mencionan pero hay que pagarlo no tengo que decirlo entonces voy a empezar mostrándote videojuegos voy a empezar con un videojuego que se maneja muy bien en ambas en ambos casos se maneja la tasa de actualización va muy bien que es asasian cree bajada fíjate esa prueba que estoy presentando en la RX 1800 los gráficos están en ambos casos están al mismo nivel no espérate antes de presentarte todo y mostrarte la prueba de videojuegos estamos delante que la prueba la hice con los mismos componentes es decir las gráficas ambas la instale el con los mismos componentes aquí no hay cuello de botella porque tengo los siguientes componentes una fuente de poder de 1200 watts un board mci x570 un procesador ryzen 9 5750 x imagínate que también es de AMD en este sentido esta gráfica va bien porque está también es desarrollada por AMD también tengo 64 gigas de ram y tengo discos duros m.2 de última generación que corren a más de 6000 megabits por segundo en velocidad esto es los componentes que yo tengo y ambas gráficas fueron probadas y experimentada con esos componentes retomo asasian cree uno de los videojuegos que está mejor optimizado para ambas plataformas fíjate que inclusive en el intro de asasian cree presentan esta gráfica fíjate la gran cantidad de FPS que brinda esta RX 1800 me dejó sorprendido ambas están en gráficos en ultra y están a tope las dos estoy usando un monitor odyssey 9 de samsung que cuenta con una tasa de actualización de 240 hertz y me encantó hacer la prueba con este monitor porque da la casualidad que este monitor viene con FreeSync y viene con G-Sync que se ajusta perfectamente con ambas plataformas no importa que sea de nvidia o no importa que el chip sea de AMD así que me parece súper brutal esta prueba porque tenemos las herramientas necesarias para que ustedes puedan ver las pruebas y puedan ver la gran diferencia a nivel de prestaciones y si vale la pena pagar 1800 dólares o 1500 dólares que cuesta la founder la 3090 la founder edition cuesta 1500 dólares próxima prueba que voy a presentarte ahí si hay que darle crédito a nvidia y esta segunda generación de ray tracing me encantó de la manera y la potencia que tú puedes sacarle en fortnite mira a la máxima resolución por ejemplo lo puse en gráficos en ultra en ambos casos pero lamentablemente en la RX 1800 fíjate los bajones de FPS que me presentó en fortnite yo no me lo esperaba realmente porque no sé si recuerdan que en la presentación de AMD los gráficos que colocaron dentro de los juegos triple a mencionaban mucho a fortnite sin embargo si tú activas el ray tracing lamentablemente no vas a poder jugar no vas a poder disfrutar de fortnite porque fíjate que la frecuencia de FPS me llegaron hasta 30 FPS muy bajo pero si tú desactivas el ray tracing pues ya eso es otro cuento porque una vez que tú desactivas el ray tracing reinicias el juego lo dejas en con los gráficos épicos pues ahí la frecuencia aumenta para la RX pero aquí hay que darle crédito a nvidia y darle crédito a esta 3090 porque fíjate le dan la madre a la activar y activar los el ray tracing esta 3090 saca la cara y fíjate como la destroza pero con un margen super alto super grande ahora bien pagarías tú por tener ray tracing pagarías tú esta diferencia de dinero de casi mil y pico de dólares para poder tener esa gran potencia en fortnite pero visto este ahora vamos a un juego que llama mucho la atención y es un videojuego que está ahora mismo en boca de todos y es Call of Duty Cold War un juego que a mí me encanta el modo zombie un juego que tiene unos gráficos súper brutales en ese caso también colocamos los gráficos en modo ultra tanto para la RX en 1800 como para esta RTX 3090 y si la 3090 a nivel de FPS la destroza ya que se mantiene entre 100 y para arriba en gráficos en 2k me pareció algo súper extraño en la RX ya que los gráficos en 2k ultra llegaron un punto que se pusieron en 55 60 y después ella sola se mantuvo entre 70 68 70 y pico de FPS luego se mantuvo en todo momento se mantuvo en esa cantidad de FPS no sé por qué al principio del gameplay al principio de la prueba me bajó tanto los FPS y si por ejemplo lo pones en full hd pues es otro cuento en full hd esta RX en 1800 revienta a cualquier juego juega se juega bien en cualquier cualquier juego a excepción de algunos juegos como en el caso de fortnite que aunque tú lo juegues en full hd pero si activaste el ray tracing lamentablemente boom te va a dar un bajón de FPS pero súper increíble así que yo recomiendo esta gráfica para jugar en 2k en modo ultra y en gráficos en alto sin embargo esta 3090 en core en cores duty core world me dejó sorprendido la potencia que tiene y es que la gpu en muchos casos la gpu iba a tope en la RX 6800 sin embargo en la 3090 el gpu bajaba entre 80 entre 90 se mantenía bueno ahí está el gráfico ahí te estoy mostrando el gráfico de cuánto era lo que se estaba consumiendo a nivel de RAM de cuánto era que se estaba consumiendo a nivel de temperatura cómo iba la temperatura entre uno y otro y en este sentido voy a darle parejo hay un gran trabajo en cuanto a la disipación de calor ya que las dos disipan muy bien el calor está en condiciones extremas se mantiene entre 70 70 y pico los de grado ésta también se mantiene más o menos en esa cantidad de grado así que estos tres ventiladores y este diseño me encanta porque si te vas por cualquiera de estas dos gráficas a nivel de temperatura te va a ir súper bien cabe resaltar un punto importante y es que en esos casos las gráficas ninguna de las dos estaban overclockeada estaban estándar ni overclocke esta ni overclocke la otra la dejé que las dos tiraran como vienen de fábrica porque recuerda que esta tú puedes a través del software puede overclockearla y también tiene un botón aquí en el cual tú activas el overclocke de manera manual esta tú puedes overclockearla a través del software de AMD y hay parámetros establecidos en el cual tú puedes overclockearla sin tomar ningún riesgo igual para ésta también tiene la opción de hacerlo de manera manual de manera automática y también tienes opciones en el cual tú puedes hacer overclocke sin tomar ningún riesgo en este caso yo cuando quiero sacarle la potencia máxima lo que hago es que en este botoncito lo activo y lo dejo ahí porque con imagínate con esta potencia ya sería demasiado el tu poder ponerte a estar a estar aumentando las frecuencias situación que muchas veces causa problemas en las tarjetas de vídeo diferencia en precio 580 1800 te quedarías tú Alex con esta RX 6800 o te quedarías con la 3090 mira es algo que a mí me ha costado decidirme entre una y otra las dos me encantan me gusta mucho la potencia de esta yo apuesto más a la RTX 3090 por dos razones primera razón ustedes saben que yo soy creador de vídeos y muchas veces algo streaming y de la manera que ésta me va en cuanto al streaming me gusta más y es lógico por la potencia que tiene no en este en estos dos casos yo me quedaría con la RTX porque yo necesito esa potencia lo que yo hago para yo poder desarrollar el canal y todo lo que hago en mi pc edición de vídeo en 2k edición de vídeo en 4k a veces hago streaming hago tengo varias pantallas y me gusta que los vídeos vayan en una buena calidad oa mí me conviene enormemente a pesar de que el precio no me gusta esa es mucho dinero que yo pagué por esta gráfica y todavía me lo estoy pensando es un gasto es un gasto súper enorme y eso que yo le metí lo que me dieron por la 2080 super que la vendía el otro día y se lo puse y como quiera sentí el gasto yo logré vender la 2080 super en 600 dólares imagínate a 2000 dólares le puse 600 todavía tuve que pagar 1400 dólares es un montón de dinero pero lamentablemente dado a lo que yo hago pues me conviene mal a 30 y 90 pero si tú eres un usuario que te dedica solo a jugar y editar vídeos en full hd y qué sé yo a transmitir una que otra partida si sólo tienes un monitor pues ésta te va a venir como anillo al dedo porque tiene potencia para tu jugar cualquier videojuego y con fps es alto si ponen los gráficos en full hd y usas un monitor con tasa y con frecuencias altas pues con esta gráfica te va a ir bien en full hd y en 2k y en alguna que otra ocasión quizás vas a tener que desactivar el ray tracing pero imagínate estamos pagando 580 dólares es aquí aguanta el precio esto ya va a depender de cada usuario a mí me conviene más la 30 90 por lo que acabo de explicarte pero ya sabes en este canal te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide con cuál dispositivo te va si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeos como este muchas gracias y te veo en la próxima entrega